Una calle me separa del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara en genital Y mi amor que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara en genital Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara en genital Jovisal y Rodrigo, presentación de cumbia, señores